Muy buenas pros, hoy vengo a contaros un truco de Google Translate, pero que si entendéis bien la mecánica interna podréis utilizar en casi cualquier página web. Vamos al ordenador, yo os lo enseño. Perfecto, vamos a empezar con este ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los diferentes idiomas y nos damos cuenta que tenemos muchos idiomas y muchos de ellos nunca los vamos a utilizar. Y a mí, por ejemplo, me molesta mucho el hecho de tener que ir uno a uno a ver dónde está, a ver cuál es el que yo quiero, madre mía... Y esto pues no me hace mucha gracia. Entonces, quiero enseñaros que existe una herramienta que es Stylebot, ¿de acuerdo? Que está para Chrome, Firefox y Edge. Es una extensión de navegador, hay muchas otras. Lo que tenéis que tener en cuenta de esta extensión de navegadores que nos permite editar nuestro propio CSS. A partir de ahí podéis utilizar cualquier otra extensión que os permite hacer lo mismo. Una vez que podemos editar el CSS, podemos hacer lo que queramos. Si no sabes lo que es el CSS, por decírtelo de una forma sencilla, es lo que da color o estilos a una página web. Entonces, si veis aquí, podemos cambiar el color, el tamaño de fuente, el tipo de fuente. Entonces, nosotros tenemos todo este código que aparece normal, pero cuando no tenemos CSS, aparecen los estilos. Este no es un vídeo sobre CSS, por lo tanto no me voy a meter en ello, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Nosotros aquí tenemos un problema y es que tenemos demasiados idiomas. Y lo que queremos es ocultar dichos idiomas. Google no nos permite quitar aquellos idiomas que no utilizamos, por lo tanto, los vamos a ocultar nosotros mismos. Para eso, he creado un código que es este de aquí, que es un código CSS que podéis ver aquí, y lo que podéis hacer es simplemente copiarlo. Si os dais cuenta, aquí lo que hace es descubrir o digamos seleccionar cada idioma por su selector, que son estos de aquí, y después lo que hace es un display none, que lo que hace es, oye, no me lo muestres. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros venimos aquí al traductor de Google, hacemos clic aquí, abrimos Stylebot, que ya lo tendrás instalado, y pegamos aquí dicho código, lo que vais a ver es que esto que se ve así, cuando lo pego, desaparecen. Y solo quedan aquellos idiomas que yo he puesto que podría ser que los necesitase. ¿Que resulta que quieres cambiar algo? Pues entonces tendrás que mirar qué idiomas de aquí, por ejemplo, si nosotros quitamos aquí este, veis que de repente ha aparecido este idioma de aquí, ¿vale? Que seguramente es el amarico, porque yo la verdad es que no lo uso. Entonces cuando lo vuelvo a poner, desaparece. ¿Cómo encuentro ese idioma? Pues si nosotros vamos aquí a inspeccionar, esto es un poco de código, lo lamento mucho, aquí vemos que pone DE. Entonces este Data Language, si veis es este Data Language Code, BN, y aquí sería DE. Entonces si yo pusiera aquí uno que fuera DE, el alemán si ves desaparece, y aparece el ASAMES, que es el que hemos cambiado. ¿De acuerdo? Entonces es así como funciona este. Que igual me dices, vale, y esto para qué sirve también. Pues mirad para lo que sirve. Una vez que sabes CSS, una vez que sabes HTML y sabes que tienes esta herramienta, pues por ejemplo, podemos ir a LinkedIn y decir, joder, LinkedIn, no hace falta que me estés tú el día diciendo, interactúa con esto, prueba premium, premium, hazte premium, 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 compra premium. Pues todo lo que pueden hacer es darle aquí, darle a Stylebot, y si le damos a este aquí, vale, si veis, lo que nos permite es, si nosotros quitamos esto, y le damos aquí, lo que nos permite es que él automáticamente nos coge las clases. Es importante tener en cuenta que a veces nos podemos equivocar, como veremos ahora en Twitter, que él lo que hace es borrar todos. Pero bueno, vamos a hacerlo así. En este caso queremos hacer un display none también. Entonces si veis, ha desaparecido eso de ahí. Si nosotros venimos aquí y seleccionásemos este de aquí, y le hacemos también un display none, vemos que esa llamada a la acción de compra premium, pues lo hemos borrado. Esto lo que podemos ir haciendo es ir quitando todo. Si nosotros venimos aquí y quitamos esta parte lateral, ¿de acuerdo? Y le damos un display none, nos quitamos todo esto que muchas veces es puro ruido. Por lo tanto, esto es la crema. ¿Que venimos aquí a Twitter? Pues lo mismo. Aquí tenemos Twitter Blue. Oye, que yo no quiero estar viendo esto de Twitter Blue todo el rato. Pues podemos venir aquí, seleccionarlo y quitarlo. Pero ahora, si le damos display none, vemos que nos ha quitado todo. ¿Por qué? Porque el selector que nos ha cogido, pues es igual para todos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues un poquito de código. Tendremos que venir a inspeccionar y digamos ver si este selector de aquí, que es esta A, si veis aquí ya tenemos diferentes A's, tiene alguno que nos sirva. Por ejemplo, pon aquí area label Twitter Blue. Entonces quizás si cogemos esto y hacemos igual que la anterior, le ponemos que la A tiene un area label igual Twitter Blue, quizás ahora si hacemos un display none, funciona y nos quitamos ese del medio. Como podéis ver, os he enseñado cómo hacerlo con Google Translate. Os voy a dejar el código abajo para que podáis copiar y pegarlos. Os he enseñado cómo funciona un poquito StaleBot para que veáis que con CSS podemos hacer muchas cosas. Y os he abierto un poquito el mundo para que veáis que se pueden hacer muchas cosas en diferentes páginas web y que casi, casi podéis cambiar lo que queráis. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, pues suscríbete, dale a me gusta y todo este tipo de cosas que te iré trayendo más vídeos de trucos, consejos y demás para que navegues por la red y seas más productivo o productiva. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!